Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. En Buenísimo Radio, ¿verdad? Estamos con David Miranda, el jefe de todo, nuestro técnico mayor y, por supuesto, asegurado que todo sale bien. Bueno, quiero contarles que vamos a hablar un poco de eso que a usted le preocupa mucho. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, algún achaque, algún dolorcito de espalda, algún dolorcito de cintura, algo que le duele en un codo. Bueno, de todo esto vamos a conversar con Fernando Soutuyo. Él es un hombre que baila tango, imagínese, mueve el esqueleto como el mejor. Y es una persona que está diplomada en la Universidad de Buenos Aires en kinesiología y fisiatría. Fisiatría. Revalidó su título aquí en los Estados Unidos, acá en la Florida y también en California, y está trabajando en este tema que realmente nos debe interesar a todos. A mí, por lo menos, me llamó mucho la atención. Lo primero que aprendí, no sé cómo lo voy a resolver, él me dijo, si manejas, nunca pongas tu billetera, el bolsillo trasero de tu pantalón. Eso me llamó la atención y me voy a preguntarle a Fernando por qué. Fernando, bienvenido. Me encantó, mucho gusto. Gracias por este momento. Un saludo a todo el mundo. Espero que la clase hoy les va a servir a todos, van a aprender. Bueno, pero ¿por qué no puedo usar mi billetera en mi bolsillo del trasero? Les quiero presentar primero a Jerry, acá, que es nuestro amigo. Ah, Jerry, ¿cómo estás? Hola, Jerry. Este... Ese es David. Él siempre me acompaña para estos ejemplos. Bueno, te voy a contar rápidamente para que la gente lo pueda entender. De acá salen todos los nervios, de la columna, que es lo más importante que tenemos y que tenemos que aprender a cuidar, salen los nervios. El nervio asiático es un nervio grandote, tiene este grosor cuando sale por acá. O sea, pasa por esta zona de la pelvis y si nosotros ponemos nuestra billetera ahí y nos sentamos, estamos sentando directamente sobre el nervio. Entonces lo estamos comprimiendo. Los nervios son como cables que transmiten información. Si lo comprimimos, deja de transmitir información o puede dar la información equivocada. Interesantísimo. ¿Y qué evitamos entonces si no llevamos la billetera en ese lugar? Nos sentamos simplemente sobre los glúteos y sobre los isquios. Y esto es una de las cosas muy importantes que yo quiero mostrarles a ustedes. Si ustedes me van a ver en este momento, yo no uso el respaldo de la silla. Yo prácticamente ya he dejado... ¿No te apoyás? No me apoyo, porque el confort es algo que nos está matando todos los días. A ver, correcto. Buen dato. Buen dato. Yo estaba conversando con la gente recién y nosotros acá en la espalda tenemos unos músculos chiquititos, chiquititos que corren ahí. Son los músculos paravertebrales de la espalda. Son músculos antigravitatorios. ¿Qué hacen? Enderezan la espalda. De esos músculos siempre nos olvidamos. El confort hace que nos olvidemos. Uno está confortablemente sentado así, están durmiendo en este momento. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son que al estar en esta posición, los discos tienden a comprimir la columna y producen hernias. O sea, por estar sentado mucho tiempo, mucho tiempo yo puedo producir... Cómodo, entre comillas. Sí. Yo lo veo todos los días, la gente está en los sillones, sentados, todo el día mirando televisión. Así estoy comprimiendo mis nervios porque el disco acá empieza a empujar al nervio, lo comprime y produce hernias. Podemos tener una hernia simplemente por estar sentado todos los días, mal sentado todos los días, 8 horas en el trabajo. Entonces, hay un pequeño consejo que yo a veces le doy. Bien barato, bien económico, no tiene que comprar ningún aparato caro. Simplemente tiene que ir al supermercado, al Sport Authority o a cualquier tienda de negocio. Compra una pelotita de estas, ¿no? Sport Authority desapareció. Sí, desapareció. ¿Te acordás? De que yo estaba viviendo en Los Ángeles, entonces me di cuenta el otro día cuando volví. Sí. Entonces, una pelotita de estas. Sí, esa es de rugby, ¿no? De fútbol o de... Americano. Sí. Yo muchas veces la ato en la silla, se la doy a los pacientes y a todos los pacientes les ha resultado. ¿No? La ato en la silla y la pongo acá cómodamente porque da la forma, si uno se pone a verlo, da la forma, mire, de la columna lumbar. Ajá. Toma la forma. Entonces le da un mejor soporte. Y uno está sentado en lugar, como dije antes, así, más derecho. Se tiene que apoyar sobre los huellitos de acá a los isquion. Si usted intenta sentarse derecho, probablemente se canse a los... Si no está acostumbrado a los 10 minutos, cansa. Porque están activándose todos estos músculos de la columna. Los músculos antigravitóricos. Pero hay que superar ese cansancio y seguir adelante. Es como todo ejercicio. Hoy usted corre una cuadra, mañana dos, pasado tres, hasta que se haga hacer la maratón. Entonces cuando incluso uno va a sentir de golpe que la espalda se está convirtiendo como más fuerte. Me puede sostener derecho. Y esos músculos, a ser fuerte, protegen los nervios. Y eso es muy importante. Otra cosita con respecto a... No sé si tenemos suficiente tiempo. ¿Tiempo? La espalda está apoyada sobre los dos miembros inferiores y la pelvis. Los músculos bien fuertes de las piernas van a dar... Esto es como una pirámide que forma. Van a dar un mejor soporte a la espalda. Yo siempre hago test que después vamos a mostrar. Voy a mostrar ejercicios. ¿Cómo no? Más adelante vamos viendo. Exactamente. Vamos a recibir fundamentalmente opiniones o preguntas de parte de la gente que nos pueden llamar. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, mi teléfono es 786-306-0778. ¿Y un correo? Info, info, arroba, jade, jpt.com. Lo vamos a poner sobre impreso para que todo el mundo lo tenga. Y pueden hacernos cualquier tipo de preguntas que seguramente Fernando va a poder responder en el próximo programa. Sí. Entonces. Bueno, otra cosita que es muy importante. Le digo a todos. Gástense dinero en un buen par de zapatos. Ajá. Que sean cómodos. Es como, yo digo que es como las ruedas de su auto. Gástense dinero en un par de sus zapatos porque todo lo que pasa en los pies va a tener, cuando usted está parado caminando, tarde o temprano una afección en la columna. Si usted está cómodo en los pies, su columna va a descansar. ¿Qué característica tiene que tener el calzado en este caso? Porque de repente hay muchos calzados que son, digamos, amigables a nuestros pies. Pero no sé si son los mejores. Ser cómodos y tener un buen acolchado. Hay dos cosas. Y ya vamos a hablar sobre todo del calzado y de los pies también. Y es importante cuando uno llega a casa caminar descalzo también. Para trabajar los músculos del pie. Hay tres desconocidos, grupos musculares desconocidos en el cuerpo. Lo de los pies, porque no los vemos. Lo de la espalda, porque los tenemos ahí atrás, los ignoramos. Y son súper importantes. Si yo le hago una pregunta. Si usted tiene un lápiz sin papel, dibuje su espalda. En este momento. Va a ser imposible. Si le pido que dibuje la parte de adelante, la va a sacar. Quizá. Pero la parte de atrás me parece más difícil. Y después los músculos de la cara. Aunque nos miramos a todas las mañanas en el espejo, nunca les prestamos atención. ¿Y qué hay que fijarse en la cara? No, los ejercicios de los músculos de la cara que se pueden hacer. También vamos a ver en otra clase cómo los ejercicios de los músculos de la cara son importantes. De la mandíbula. Hay una cosa que es muy importante y se lo voy a dejarles a todos que hagan un ejercicio muy simple hoy. Todo está relacionado con todo. O sea, está todo conectado. Todo está. De pie a cabeza. De pie a cabeza. Un problema en los pies le puede traer un problema en la espalda. Un problema del cuello le puede traer un problema en las manos. Todo está conectado. De los pies a la cabeza. Y a veces aflojando un poco los pies se afloja también la espalda. Hay técnicas que se pueden utilizar. Qué bien. Qué interesante. ¿Cuáles son los ejercicios básicos que tiene que hacer una persona todos los días? Sin decir... Yo me levanto todos los días a la mañana y hago un ejercicio muy simple. Que me ha resultado muy bueno. ¿Qué pasa? Con los años estos se pegan. Se pegan. Se forman adherencias en calcificaciones. Y se van pegando. Entonces llegamos a un momento... Yo soy un apasionado de estudiar el movimiento. Bailo tango y me encanta estudiar el movimiento. Al detalle. Entonces, ¿qué pasa? Nos movemos en general como un bloque. No tenemos disociación. Cuando empezamos a trabajar la disociación, esto empieza a moverse y empiezan a despegarse las adherencias. Entonces, todas las mañanas me levanto, pongo las manos acá, sentado simplemente, y empiezo a girar. No hacer esto. Apoyados así. Hay todos los brazos. Las palmas apoyadas en el cuerpo. Esa es. Las palmas apoyadas en el cuerpo. Y empiezo a trabajar este ejercicio. Primero voy hacia un lado. Lo hago 20, 30 veces hacia un lado. Y después otras 20, 30 veces hacia el otro lado. Cuando lo hago más bajito, en esta posición, va a trabajar la espalda baja. Esta zona que es la lumbar. La cercana a la cintura. A medida que yo voy subiendo, estas vértebras se empiezan a autobloquear y solo voy a notar que se van a mover las de la zona toráxica. Estas. Ajá. Muchas veces los combino con ejercicio respiratorio. Y de a poquito voy subiendo. Ajá. Voy subiendo y voy subiendo. Hay más ejercicios. Este es uno sencillito, simple, que todo el mundo puede hacer. Para empezar a despegar, a despegar estas vértebras que tenemos acá que están como pegadas. Cuando alguien tiene dolor en alguna de sus articulaciones, parte del cuerpo, ¿cuál es la mejor forma de entender el problema? Primero quiero decir qué es el dolor. A ver, ¿qué es el dolor? El dolor es la alarma. Ajá. No es la causa. Ajá. El dolor es lo que me dice, algo está mal. Algo está mal. Yo siempre digo, incluso estos ejercicios que yo doy, si duelen no los haga. Esa es la premisa más importante. Si un ejercicio que te está mirando, te dice, ah, para este lado me duele, pero para este no. Pero también se puede ir haciendo despacito, de forma también. No, yo le digo, al principio yo le digo, le duele no lo haga. Ajá. Y hay un porqué le digo todo esto, ¿no? Ajá. Pero si no le duele para el otro lado, hágalo para el otro lado. Mágicamente, haciéndolo para el lado que no duele, se alivia el lado que duele. Mira, mira. Eso funciona como cuando uno quiere destapar algo y si va para el lado que está duro, no lo puede hacer. Pero si va para el otro lado, empieza a aflojarse. Entonces, después puede destapar. Entonces, el dolor es una alarma. Incluso a veces cuando la gente me viene a ver, yo le digo, no tome nada, que le cuide el cambio del dolor, porque yo quiero ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, el dolor es una alarma. Hay que buscar la causa. Y generalmente la causa es biomecánica. A menos que tenga una condición que sea médica o de cirugía o algo por el estilo, generalmente la condición es una debilidad en alguna de estas partes de los grupos musculares. Cuando empiezan a fortalecerse los grupos musculares, el dolor muchas veces, depende de la edad y de su condición física, tiende a desaparecer. Regularmente la gente va al gimnasio, y digo regularmente, porque hay aquellos que saben, que estudian, que tienen un profesor, un guía, pero hay otros que van a tirarse. Entonces levantan peso, se agachan, corren. Bueno, los gimnasios son un gran, me dan mucho trabajo. Los gimnasios a mí generalmente me traen mucho trabajo, porque son a veces grandes hacedores de las lesiones. Porque hay que, yo he estado estudiando 25, he trabajado 25 años, he estudiado anatomía biomecánica, la he enseñado, he tomado muchísimos cursos, y aún así uno, es tan complejo este sistema, que donde uno hace un ejercicio mal, lo único que hace es dañarse a sí mismo. Es muy importante aprender los ejercicios bien. Otra vez yo puedo venir e incluso mostrar cómo se hacen los ejercicios, de cualquier, incluso si tiene una duda, contacte, no, estoy haciendo este ejercicio, después que hago este ejercicio me duele el cuello. Bien. O, por ejemplo, los famosos squats. Es impresionante la cantidad de lesiones debido a los squats. O sea, podemos invitar a nuestros televidentes que aquel que tenga un dolor y no sepa cómo resolverlo, nos llame, nos mande un correo y tú le respondes. Sí, sí, por supuesto. De acuerdo. Fernando, muchísimas gracias. Realmente me interesó muchísimo saber, porque de esto, cuántas dolencias tenemos y no sabemos por qué. Hay muchísimas cosas que es muy importante que la gente común lo sepa, porque les va a ayudar a hacer un ejercicio bien, apropiadamente, correctamente, y a no sufrir y no tener dolores. Yo le digo siempre a David que se cuide mucho, porque él levanta mucho peso. Por ejemplo, ayer lo vi con cuatro CD, yendo de un lado para otro. David, ya no estás para esos pasos. Tenés que cuidarte, por favor. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, un buen caso, ¿eh? Gracias. Ah, una cosita que nos olvidábamos, que yo quería comentarte lo del evento de tango que tenemos el domingo. Ah, sí, tenés razón. Un grupo de gente joven organizó un evento de tango, entre ellos yo, yo no soy joven, pero el otro grupo sí, en CITA, es en 700 South D.C. Highway, va todo a beneficio de Puerto Rico. Ah, qué bueno. Va todo a beneficio de Puerto Rico. Los bailarines ofrecen el dinero, la gente del club de tango va a pagar el alquiler, todo ofrecido para Puerto Rico. Así que, aquellos que quieran comunicarse, la milonga se llama El Huracán, y va a estar en Facebook. Milonga, El Huracán. ¿Y en Facebook cómo te ubica? Fernando Soutulio. Soutulio, Soutulio. Fernando Soutulio. Perfecto. Está mi rostro y la cartel de tango también. Gracias, Fernando. Realmente bienvenido, y por supuesto, te pedimos que vuelvas, porque creo que es muy importante. Ponte acá para responder todas las preguntas que tienen. Bueno, sobre todo porque le duele mucho la cintura a David, y se queja, y cada vez que se queja de que le duele la cintura, pide aumento. Eso es lo más grave. Bueno, hacemos la pausa, David, y volvemos enseguida. Buenos días. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Saluda el señor o... Podemos dormir juntos Buenos días Buen día Bueno, como decíamos La buena costumbre de saludar Contagiémosla Respeto, solidaridad Unión, honestidad Contagiemos valores Sumamos más de 10 millones de suscriptores Ahora también puedes vernos En Roku Gracias por su apoyo TV Radio Miami